¿Qué es la cirugía plástica? ¿Qué es la cirugía plástica? La lipobdominoplastia es la cirugía más común, como vemos aquí en las imágenes. Justo, para que nos siga explicando. Esa, digamos, es la que lidera el ranking, digamos, aquí en nuestro país. Sí, ¿por qué? Porque hoy en día, y aún más en verano, queremos ir a la playa, queremos mostrarnos en el bikini corto y la lipoescultura. Hoy en día que tenemos los teclitos... ...la cesárea, como podemos ver en esta zona de aquí. Otras a nivel de la región de la mama, que son menos de medio centímetro, dos a tres milímetros. Otra tal vez a nivel del ombligo, en el cual nos va a servir para bajar toda esa grasita de la parte delantera, de la parte lateral y la parte posterior. ¿Y todos, digamos, podemos ser candidatos para este tipo de intervención o no? No, siempre y cuando tenga un... ...lauria, creatinina, un perfil cardiológico, un riesgo cardiológico y algunos pacientes que tengan asma o algún problema neumológico, riesgo neumológico. ¿Por qué? Porque las cirugías deben realizarse en sala de operaciones, lo que dijo su compañera hace un momento. Es importante realizarse en una sala de operaciones. Si bien hoy en día se hacen cirugías de todos los precios, se ha visto un reportaje, un estudio de que el 80% de cirugías se hacen en lugares no deseados. Eso, y hemos visto también casos lamentables, ¿no? Incluso personas que han muerto por estas intervenciones. Sí, hemos visto casos el año pasado, cirugías de liposucción realizadas hasta el mercado. Eso, ese mensaje, por favor, para que lo reitere y lo tengan claro todos los televidentes. De repente alguien que nos está viendo en este momento, una mujer, un hombre, quiere animarse a hacer estos retoquitos. ¿Qué es lo básico que uno siempre tiene que cerciorarse y cumplir para someterse a estas intervenciones? Consulte a su cirujano de confianza y vea, verifique, puede entrar hoy en día que la información está a la mano, verifique en Google o en cualquier navegador, entre a la página, busque al médico y puede cerciorar si su médico es cirujano plástico. Correcto. ¿Por qué? Porque es la única especialidad que ha sido capacitada para hacer una liposucción, una liposcultura o una lipobdominoplastía. No hay otra especialidad que haga este procedimiento. En cuanto a otros procedimientos de la cara, como dijimos, la otoplastía, aquella cirugía que nos va a ayudar a poder pegar esa orejita que nos ve medias abiertas, que nos molestan, con las orejitas de elefante, se puede mejorar. Como en el caso de la orejita flore, digamos, que es famoso con sus orejitas. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo es ese procedimiento? A ver, lo que quieren mejorar ahí en el tema de la... Estupciones muy pequeñitas detrás de la orejita, muy pegadas hacia atrás, hacia el cuero cabelludo, muy pegado, que en realidad es imperceptible. Al cabo de las semanas, se lo puede ver y nadie se dio cuenta que se operó. ¿Y puntualmente se... o sea, como que le pega un poquito más? Se pega un poco para atrás. En algunos casos se retira un pedazo de cartílago. Depende del... es importante la evaluación. Muchos pacientes dicen, ¿me podría decir el costo y ya todo? No. Es importante una evaluación para determinar cuál es la técnica que va a ser para usted. Claro. Y depende de ello, se quita piel, se retira cartila. ¿Puede ser, digamos, armónico, pues, con el tipo de rostro también que tengan las personas? Bueno, muchos pacientes preguntan, ¿me puedo hacer una cirugía estética? ¿Me puedo hacer una lifting facial o una blefaroplastía? Pero dicen, después de haberse realizado la cirugía, me ha quedado un pedacito de piel, me ha quedado una ruguita. Recuerden que una cirugía plástica o un procedimiento que se vaya a hacer en el rostro debe ser tan sutil que le digan, oye, qué bien te ves. Eso. Pero que no te digan, te has operado, ¿no? Suena un poco... De frente se dan cuenta, ¿no? Te has hecho algo ahí. Yo les recomiendo que una cirugía debe ser algo que te quede tan armónico con tu rostro, que vaya tan armónico con tu edad, que te reincorpore a la sociedad, que te haga sentir bien y que te vaya bien con tu estilo de vida. Y en el caso, por ejemplo, de la nariz, ¿no? De los 15 años, que es cuando ya tenemos el desarrollo óseo, casi ya desarrollado en un 99%, y va acompañado dependiendo, la consulta generalmente es la parte estética en el 90% de los casos, y otro porcentaje en la parte respiratoria, que es ahí donde a veces necesitamos manejar el tabique nasal, o mejorar los cornetes, ya es una parte funcional que también se puede mejorar. Es una desviación ahí. Sí. Entonces, hoy en día las técnicas han evolucionado y hace que la cirugía sea menos traumática. Recuerdo hace muchos años, cuando yo aún no era especialista, el paciente salía con un yeso grandote, con los ojos muy morados. Hoy en día las cirugías son muy cortas, de dos horas más o menos, sale usted con un acrílico color piel, con un rojito muy mínimo, ya no es necesario usar parches, ni tapones, esos tapones que hacía que usted no pueda respirar. Y al cabo de la semana, usted puede reincorporarse al trabajo sin problemas. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque las técnicas han avanzado, se usan medicamentos que hacen que ya no estén morados, ya no estén moletoneados así. Perfecto. Una última cortita para cerrar, digamos, haciendo un ranking, ¿cuáles son las intervenciones más pedidas en este momento aquí en el país? La lipoescultura es de las cirugías más pedidas, más solicitadas, con tecnología de último momento que estamos utilizando nosotros en la clínica, hace que la recuperación sea mucho más rápida, con menos hospitalización. La segunda es la otoplastía, como se ha mencionado, la tercera la rinoplastía, la cuarta la blefaroplastía, implantes de mama y por último lifting facial. Perfecto. Bien, doctora, ¿dónde la podemos encontrar, por favor? Estamos en Jesús María, Girón Huáscar, 1244. Los invito para una cita. Soy la doctora Lisbeth Zúñiga, cirujano plástico. Perfecto, doctora Zúñiga, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Al Día. Vamos con más de inmediato con sí.